Muy buenas a todos amigos de YouTube, que tal como estáis en un servidor caps comentando Y hoy tenemos modo Carrera Manager con el Betis Aquí en FIFA 18, nuestro modo Carrera Manager favorito Hoy le damos caña al Augusto Fútbol Club, digo al Deportivo Vamos a ver como nos va el día de hoy, es partido en casa del Depor Viendo un poco la liga chavales, pues veis ahí un poco que el Deportivo va a decimosegundo, de acuerdo Muchas gracias antes de nada a todos los que estéis comentando, dando like, compartiendo la serie, de acuerdo Los que seguís ahí al pie del cañón apoyando a nuestro Betis, de acuerdo, después de cuatro temporadas Y también agradeceros pues la comprensión que estáis teniendo, en definitiva a la mayoría me estáis diciendo Que pues básicamente haga lo que más me guste, como más me guste y que os gustará en definitiva Y disfrutaréis con el contenido si lo hago así, ¿no? Así que muchas gracias por ese apoyo y por esa comprensión, como digo Algo que sí que voy a retomar, de acuerdo, es porque la mayoría de los comentarios opinaban así Es que edite los vídeos de los partidos, de acuerdo, o sea, cuando vayamos a jugar algo en tal Deport Ponga las jugadas claves donde entrarán goles, pero también jugadas destacadas Y quita a lo mejor algunas jugadas en las que no hay tanto peligro A lo mejor para agilizar un poco el directo y que sea ameno para, perdón, el directo, el vídeo, ya no sé lo que digo En fin, para que sea ameno para todos, ¿no? Sin más, como digo, partido frente al Deportivo de La Coluña Vamos a darle candela, que esto es Liga Santander Vamos a por ellos, vamos con la cinemática Hoy toca jugar, espérate, jugamos con titulares, con suplentes Voy a mirar el calendario porque siempre me quedo loco, no sé exactamente qué toca Eh, titulares porque el siguiente partido es el 7, si, da de sobra para que descansen El 7 pondremos, yo creo, titulares Eh, titulares otra vez contra el Gen Y seguramente ya suplentes contra el Sporting Que sería visitantes para dejar titulares contra el Gen No sé yo, eh Igual, igual, aquí, aquí suplentes titulares O titulares aquí otra vez, no sé, lo que haremos Pero bueno, para el día de hoy va a ser titulares Así que vamos a por ellos, chicos Ay, que tenía el micro muteado Pau López, chupacámara Pau López, chupacámara Pues vamos a darle candela Y a este partidazo que enfrenta a nuestro Betis Contra el Deportivo de la Coruña Vamos a ver si podemos ganar el día de hoy Ojalá que sí, que haya espectáculo, que haya goles Que haya, pues, eh, espectáculo Como digo, en definitiva, que es lo más importante Y que gane el Betis, a Betis, le pulisito ¡Es tenis! ¡Gol! De Benis Suárez Madre mía, como empieza el partido Minuto 2 del encuentro Y ya nos ponemos por delante Un Deportivo flojito Que se come el primero del Betis Nada más empezar el partido Madre mía Ojalá todos los partidos empezaran así Ahí está, pues, la grada Destinada para los Béticos Que se han desplazado hasta aquí en el día de hoy Celebrándolo por todo lo alto Por cierto, salían todos con gorra verde Un poco raro, de verdad Lo del tema del público lo tienen que arreglar para el futuro Pero bueno Golazo de Benis Suárez Betis 1 Bueno, Deportivo 0 Betis 1 ¡Vamos allá, chicos! Para Osako Osako de controla Toca delante el balón Ojito que estás bueno ¡Oh, madre mía! Cuidado que nos la tragamos, eh, chavales Por cierto Eh, antes de continuar Quiero ver un poquito la plantilla del equipo rival Con qué jugadores nos van, por cierto Ahí con Pau López, el chupacámaras Oyongo Robert Alventosa Valentín en defensa de 4 Mosquera Oliveira Kolak Eh, Boetius Ahí en el centro del campo Y arriba de la delantera Kubo Y Osako Eh, el Enre Kolak Este yo diría que es de lo mejorcito que tienen, ¿no? Vamos a ver, como digo, qué tal nos va en este partido Vamos por delante, que es lo importante Y a seguir así, chicos Jugando para Barrios La sube Busca el pase Ahí al goleador del día Al Denis Suárez De... Denis Suárez que avanza Por un poquito de pausa La va a adelantar Toda para Keita Llega Keita ¡Ah! Pau López Corner Vamos a ver qué inventa el belga Está escondiéndola Decide tocar atrás Apoya ahora a Milmar Barrios La adelanta Juega para Keita Keita le pega ¡Ah! ¡Uy, Dios mío! No me lo puedo creer La saca Pau López Corner ¡Sí, vaya paradón del portero! ¡Dios mío! ¡Ahí la huelga Keita! ¡Algadón a López! ¡Alto! El remate de cabeza De nuestro canterano lateral Izierdo Buen centro No, otra vez Keita, tío Siempre Es que se me olvida Luego voy al menú Y se me olvida cambiar los lanzadores de córner De verdad Vaya tela, ¿eh? Para este partido ya el siguiente no pasa, ¿eh? Ahí Cuadrón otra vez hacia Charlie Musonda Que la esconde La pisa Juega ahora para Amato Amato recibe Toca para Barrios Vámonos arriba Ahí está Pulis Y se mete Pulis Y le puede pegar Pulis ¡Sí! ¡Fuera! Amato Cicireti Que la controla La juega atrás Ojito Sergio Sergio Palencia Que la acaba regalando Para donde saco Cuidado que se van arriba La tiene Boetius Que se mete Juega en corto Toca para Cubo ¡Oh! ¡Madre mía! Vaya golazo del Deportivo Vaya gol del 9 De la punta de este Deportivo Que hace el empate, chicos En el 45 Este gol Que a ellos les va a venir genial Para irse animados al vestuario Y a nosotros pues un mazazo Claro Antonio Dara ahí lamentándose Y bueno pues Desde luego Mazazo brutal Pero bueno Hay que seguir así Hay todo un segundo tramo por delante Y lo poquito que queda De este primer tramo de partido Para meter el segundo Venga que podemos, chicos Bill Marvario De nuevo con el italiano Ahí está Charlie Musonda Tocando hacia Keita La juega Para Pulis Y se mete ¡Madre mía! ¡Vaya autopase! Le pega a Belén El americano ¡Pau López! ¡Pau López! Vuelve a salvar Ahí al Deportivo Chicos Con una intervención Milagrosa Después de un regate brutal De Amato Perdón De Pulis Que veía también ahí avanzando A Matos y Sireti De locos El autopase Brutal Y ahora sí que sí Pues evidentemente Quitamos de en medio Ahí a Keita Valdediao Ponemos a Matos y Sireti Y vamos a intentar Meter con esta jugada Balón parado Y la colgamos Llega Keita ¡Arriba! Que de momento está Encarando bien el partido Aunque Nos vamos al contraataque Ahí está Con todo Charlie Musonda Que se mete Cuidado que esta puede ser buena Se cuela a Musonda Le pega a Musonda ¡Al paro! ¡Se ha agapado! ¡De nuevo! ¡Madre mía! Pero este portero No me extraña que saliera Chupando cámara Porque está siendo El MVP de su equipo Aunque el árbitro no la pita Y Balón otra vez para el Depor La tiene Mosquera Jugando al centro Juega para Oliveira Este con Boetius Que la esconde Toca atrás para Mosquera El balón que va para Osako Osako que recibe Balón que se encuentra ahí Oyongo Toda para Boetius El nuevo balón a Osako Y llega el gol del Deportivo Chicos Minuto 68 de partido Y ojito porque Nos están levantando El encuentro a base de goles Venga chavales Un poquito más de ansia Que si no esta gente Nos gana Ahí se ha producido otro cambio Sale el vago Entra Alvarito Vadillo El canterano El 17 Vamos a ver Confiemos en Vadillo Y en el resto de la plantilla En esta posible remontada Que se nos está Complicando Y poniendo bastante negro El partido Barrios que se la lleva Trompicones Pero se la lleva La bola es de Keita Tocando para Gallardo Recibo otra vez Keita en el área rival Ahí está aguantando la Keita Le pega el 7 La repele La defensa Al Deportivo Es corner Gerard Ahí está aguantándola Gerard Ante la presión De nuestro equipo La acabamos robando Balón arriba Llega Keita Se mete con todo Keita Ojito que regatea Se cuela hasta la cocina Pero pégale Por Dios Keita Y vemos ahora Cómo se produce El último cambio Del partido Para el Betis Sale Musonda Entra Mario Rabotelli Confiemos en sus piernas Para buscar el empate En lo que queda de partido Que queda prácticamente Nada Un suspiro Ahí está Barrios Subiéndola para Mario Ahí está aguantándola Mario Se duerme Mario Está flojo Está frío Está Está Que no está Está que no está Y el balón es del Deport La tiene Boetius Tocando a banda izquierda Final No me lo puedo creer Perdemos contra el Deportivo Nos gana aquí en su casa Por la mínima 2 a 1 La verdad que han jugado Un gran partido Defensivamente Han estado muy completos Y arriba En la delantera Pues las que han tenido La han acabado metiendo Así que Pues chapó para ellos Porque han hecho Un gran encuentro Y una pena para nosotros Que hemos tirado más Hemos dominado la posesión Pero al final Pues aunque las estadísticas Estén a favor nuestra De poco sirve Una pena el resultado Chicos Pero bueno Hay que seguir hacia adelante Y mirar pues Hacia el horizonte Que es básicamente El siguiente partido Vamos a meter aquí Pues el plan de entrenamiento Tenemos ahí entrenamiento Para Domínguez De posesión de regate Le ponemos el otro Plan de entrenamiento A los canteranos Y venga Simulamos todo Para ver que tal Están progresando Ahí nuestros futuros cracks Bueno de entrada Pues no parece que nadie Vaya a subir de media En este entrenamiento Pero bueno Algunos stats Han ido mejorándose ¿No? Vamos hacia adelante Que ahora como digo Tenemos un parón De una semana de descanso Bajamos a la tercera posición Chicos Después de haber Perdido su último partido Vemos ahí un poquito La progresión de los chicos A ver como están Subiendo Jakobs ha bajado bastante Por cierto Y de hecho Yo Jakobs Con la media que tiene Y el potencial que tiene Voy a prescindir de él La verdad Y el resto Pues bueno Que siga por ahí Mejorando De acuerdo Dicho esto Debería de llegarnos Ya supuestamente El ojeo De este mes Aunque creo que lo hicimos Más tarde de la cuenta Y en principio Todavía está ojeándose Creo ¿No? Vale Están todavía montando O sea que todavía no ha llegado Del primer ojeo De acuerdo Dicho esto chicos Pues nada Vamos a seguir hacia adelante Hemos como veis Ahí bajado De la segunda A tercera posición Estamos a tan solo Un punto del primero O sea tampoco os desaniméis Que seguimos ahí En la pelea Por el título Y bueno A 8 del cuarto Que está bien la diferencia Hay que aprovecharla Y que no se nos reduzca más El Queen's Park Rangers Ha ofrecido 2 millones Por Germán Bello Me parece fabuloso Vamos a aceptar el tirón No voy a ni a negociar siquiera Es un jugador que vale Menos de lo que nos piden Así que pues mira Genial Aunque bueno Tiene potencial Y pues podría venderse igual Un pelín más caro Pero mira Germán Bello era transferible No me voy a complicar la vida Vamos a venderle también Y como digo avanzamos Vamos al siguiente partido Es contra la Real Sociedad Chavales Por Dios Este hay que ganarlo Venimos de perder contra el Depor No podemos encargar dos derrotas seguidas No vamos al día No vamos al día Bueno pasando el tema Eso ya se arreglará Final de temporada Y la Real Sociedad Chicos Que como veis Ahí va novena Lleva un partido de menos Igual que nosotros El Barça Ha empatado Pero es que contra el Sporting No me la quiero jugar La verdad Yo creo que titulares Aquí titulares contra el Gen O suplentes en la ida Contra el Gen No lo sé La verdad que decidme en los comentarios Que haréis vosotros Si suplentes titulares Contra el partido De octavos De Europa League Contra el Gen Podríamos poner el equipo B Chicos Y luego sacar titulares Contra el Gen En el partido de vuelta Para asegurarnos la eliminatoria ¿Qué opináis? Y así dejamos Titulares contra el Real Titulares contra el Sporting Titulares contra el Villarreal Y titulares contra el Barcelona Que yo creo que sería Algo clave Para mantenernos Top Ahí en la liga Y el siguiente partido Sería el 3 Que yo creo que aquí Podríamos poner suplentes Perfectamente Y por aquí seguramente Si pasamos de ronda En Europa League Pues se venga Algún partido europeo Pero como digo Vamos a darle Contribulares contra el Real Vamos a por ellos Y a por 3 puntos chicos ¡Adiós! Pues vamos a llevarlo todo chavales Hoy contra Real Sociedad Como sabéis Venimos de haber perdido Por la mínima Frente al Deportivo No hay que dormirse En este partidazo De Liga Santander Hay que buscar la victoria A toda costa Llega Musona La pone para Amato ¡Al palo! ¡No puede ser Amato! ¡Pero métela! Minuto 2 Llegamos con fuerza Al igual que en el partido Contra el Deport Pero esta vez Amato Siciletti El 5 La estampa en la madera Y esa bola se marcha Fuera Chicos Madre mía Que mala suerte Pero venga Recién ha empezado el partido Hemos empezado muy bien Hay que intentar a meter goles Chicos El conjunto rival La tiene Porto Los visitantes Jugando arriba para Juanmi Ahí llega Juanmi con fuerza La pone para Porto Ahí está Ucán Que llega y recibe La va a picar Ucán Yanusay Que llegó Ese remate Que finalmente acaba En los dominios De Antonio Adán Que lo ataja Sin problemas Y la ponía arriba Aunque la vuelva a ganar La Real Chicos Y la pone rápido arriba Para intentar Buscar la ofensiva La tiene Charlie Musonda Charlie que conecta Un buen regate Se mete Charlie ¡Eh! Falta clarísima Todas las tarjetas rojas De Digamos De libro Por Dios Árbitro Sácalo la roja ya Sácalo la amarilla Tío Pero será guarro Árbitro Pero venga Vamos a sacar La racha Chavales Hay balón Que va para Aymerick Laporte Que recibe Toca para Pulis Y balón Que va entre líneas Ahí Hacia Keita Valdedia A la bola Para Merick de nuevo Recibe Musonda La puede pegar Charlie El rebote Le cae Musonda ¡Gol! De Charlie Musonda Ahí está el golito Del belga Llega el once Y la clavan Toda la escuadra Imposible Creo que para Rulli Que es el portero Del día de hoy De la Real Que por cierto No hemos mirado la plantilla Con los que nos están jugando Ahora lo veremos Y vaya zurdazo Vaya empalmada Vaya goleón Para meter el gol Que nos pone de momento Por delante Hay que aprovechar ahora La ventaja Y buscar el gol De la tranquilidad Que no nos pase Como en el partido De anterior En el que consiguieron Remontarnos el encuentro Cuatro goles Que lleva el tío Charlie Ahí lo que va de liga Madre mía Vaya crack Y como digo Vamos a mirar Lo que viene siendo Pues esa plantilla Del equipo rival Para ver con quien Nos están jugando Rulli bajo palos Plattenhard Baugard Tomás Y Gorosabel Ahí en la defensa De cuatro Pardo Ucán Y Porto En el centro del campo Y arriba en la delantera En ese tridente Ofensivo Janusay Juanmi Y Concha No está mal esta plantilla Pero venga Va que esto se gana Chicos Ahí ya recibe la bola Otra vez la Real La tiene como veis ahí Vanguard Tocando para Ucán Bien cerrado Porquita Valder Y ahora que le roba la bola Es balón de Amato Si sirve Y llega Amato Le pega Amato Rulli La saca para Musonda Musonda la adelanta El balón que se lo lleva Pulis La pone para Keita Recibe Keita Lo deja otra vez para Pulis Y llega para Charlie Charlie le pega Arriba Perdona el Belga Se le marcha alto El remate al once Pero venga Hay que seguir así Finalizando jugada Chicos Keita con Musonda Se mete Musonda La pierde ahí Ante Una buena presión defensiva Es balón de Juanmi Recibe el siete Ahí está presionado Bien el colombiano Barrios Que se crece para robar La bola que va para Musonda Llega otra vez Ahí es Charlie Charlie le pega Al rebota Keita Gol Pero fuera del juego No me lo puedo creer Jugada invalidada El siete Que estaba en posición ilegal Buena maniobra ahí Ofensiva de Musonda Pero una pena Que al final Pues el que acabara recibiendo Ese cuero a base de rebote Fuera un Keita Y como veis Pues bien Bien decidido por el árbitro Porque estaba Estaba en donde no tenía que estar Chicos Ahí está el colombiano Instruyendo otra vez Hacia Keita Keita con Musonda Pon un poquito de pausa Charlie Se intenta colar como puede Se mete Musonda Le pega Musonda Madre mía Musonda Pero ese tiro ¿Qué es? Por Dios Hay que meter un gol Y ahí vemos un doble cambio En las filas del Betis Entra Roberto Hernández Por Denis Suárez Y también entra Budebus Por el italiano Amato Sissiret Y un poquito de oxígeno De refresco En el centro del campo Para mantener Esta presión Este buen juego Y ese control Del partido Chicos Roberto Hernández Del canterano El español La juega delante Todo para Keita De primeras con Charlie Musonda Charlie Musonda Que intenta ir Se lo consigue Se posiciona bien Se frena Le pega ¡Oh! Baugar Que la repele A córrer Igual le debería haber pegado De primeras Igual sobraba Haberse frenado ahí Pero bueno Al final Pues han defendido bien Y es Baugar El que la manda A saque de esquinas Balón que va al primero Llega a Keita ¡Ruli! Tapona El argentino Esa bola Que la intenta domar Portu La gana Pulis La toca afuera Hacia Hernández Hernández Que no puede con Pardo El balón de Portu Que se marcha A la banda derecha Llega Héctor Que intenta triangular Con un compañero arriba Con corcho Aguido ¡Juanmi! Perdona Juanmi en el remate Ese tiro Se marcha afuera Y se va a producir El último cambio En el partido Para el Betis Se marcha A Bidmar Barrios Entra Con Dogbia Entra el francés Necesitamos ahí Pues a un buen Pivote defensivo A un buen ancla Que nos termine salvando Ahí Sacándonos de los apuros En esto que queda El partido Está siendo insufrible Porque como nos despistemos Atrás Al final Vamos a comernos Un gol Y el empate Venga arriba Con todo Ahí está Keita Valdedía La va a subir Toca ahí para Roberto De primera Ahí con Pulisic Se mete Se mete Pulisic Gol De Pulisic Ahí está el Betis Que mete el segundo En el minuto 75 Buenísima jugada Para meter ese tanto Que ansiamos Anotar Desde hacía tiempo Llega el gol De la tranquilidad Ese 2-0 Que nos da pues Un poquito de aire fresco Un poquito de respiro Uff Menos mal Que está acertadísimo Como de costumbre El estadounidense Gol de Christian Pulisic 9 Que lleva ya En lo que va de liga Brutal Las estadísticas Del extremo El recién pedido Por la afición Y a seguir así Chavales Que esto nos lo llevamos Chicos Con el cuero Pulisic De nuevo otra vez Keita La bola queda para Pulisic Se mete muy bien Pulisic Se desmarca Fenomenalmente bien La puede dejar para Keita Llega atrás Busonda Y gol De Charlie Golito del Belga Me quedé un poco Acojorrado Cuando esa bola pasó Cerquita de Keita Y este no llegó A rematarla Pero aparece Desde el segundo lado Desde atrás Este Charlie Musonda Que lleva dos En lo que va de partido Haciendo ya el tercero Para el Betis Con esa pierna izquierda Al ambidiestro Que pues aprovecha La oportunidad Dada por Pulisic Y encaja el tercero Chicos Betis 3 Real Sociedad 0 Esto es nuestro ya Que saca delante El argelino La toca Keita Juega atrás Toca para Abilio Ahí la tiene Condovia Se apoya otra vez En el lateral La bola que va para Rayabudebus Tocando otra vez Hacia Condovia Sube con todo el francés Le pueden palmar Arriba La toca Ruben Pardo Y ojito Porque quedaba tendido En el terreno de juego Condovia Pero parece que ya se levanta Ahí le va a pegar Budibus Y por fin Volvemos a sumar De 3 en un partido Yo creo que de infarto En el que ha habido Un muy buen Juego Ofrecido por parte De ambos equipos Aunque al final Pues es el Betis El que es claro Dominador del encuentro Fijaos que apenas Se han llegado A nuestra portería Y logramos llevarnos El partido Por 3 a 0 Avanzamos Y a ver que nos cuentan En casita chicos Pues la verdad Es que ha sido Un partidazo brutal Menos mal Que volvemos otra vez A la senda de la victoria Vamos a ganar Por aquí entrenamientos Estrenar sus ofensivos Fue lo último Le metemos el otro plan De entrenamiento De los canteranos Simulamos todo A ver que tal Van subiendo Ahí poco a poco Estos futuros cracks Bada que suba 56 Domínguez a 71 Y bueno Pues por ahí van Progresando Poquito a poco Que sigan por ahí Subiendo chicos No queda otra Y vale Dicho esto chicos Vamos a mirar a la oficina A ver que nos va llegando Por aquí Creo que tenemos ojeos Menos mal Y ahora a la hora De que fueran llegando A ver si llega algún crack Algún argelino Futura estrella Pues mira Este Masmuth Este Masmuth Tiene buena pinta Nos lo vamos a llevar chicos De entrada por aquí No hay nada más interesante Vamos a ver Dragovic Que nos trae De Uruguay Bueno este de 15 años También tiene muy buena pinta Este de aquí ya no tanto Tienen que tener un potencial Un poquito más alto chicos Así que de Uruguay No hay mucho más Y por último Pacheco En España Nos trae este 17 años Ya tiene una edad muy avanzada Y una media que no es demasiado alta Y este 92 Pues tampoco No ha habido mucha suerte Ahí en España Pero bueno Se ha llegado ahí Un uruguayo Y un argelino Que tienen buena pinta Desde luego Vamos a ir avanzando Y luego veremos a ver Que tal son Sin más chavales Avanzamos hasta el partido Del GEN Tenemos ahí noticias En la oficina Cargos seleccionados de Bolivia Ya sabéis que pasamos Del tema en cuanto a cargos Vamos a dejarlo justo Ante el partido Frente al GEN Que será ya para el siguiente episodio Y vamos a ver la tabla Que ha pasado al final Habrá perdido Habrá perdido El conjunto de Barcelona Habrá empatado Habrá perdido o empatado El Madrid Habrá perdido Atlético de Madrid Vamos a ver Que ha pasado chavales Sin más En un menú Que va ultra lento Primero chicos Nos ponemos primero En Liga Madre mía Esto es histórico En nuestro Estamos a un punto Del segundo y del tercero Respectivamente Del Barça y del Madrid Madre mía Esto es de locos Madre mía Esto es de locos Y fijaos la distancia Le sacamos al cuarto Que es el Atlético de Madrid Por cierto Un Eibar Que está intratable Me alegro mucho Por ese Euro Eibar Y un Villarreal Que también sigue la senda Del Eibar ¿No? Brutal chavales Como estamos en Liga Hay que aprovecharlo Hay que mantenerlo Hasta el final de temporada Porque sería algo histórico Lograr el título liguero Sin más Yo me despido Like y favoritos Apoyad mucho el contenido Chavales Y ahí a la serie Porque la verdad Que cuesta editar Cuesta hacer los vídeos Y para mí pues es un Buen trabajo Pero desde luego Muy recompensado Si lo apoyáis como de costumbre Así que sin más Como digo Like y favoritos Y hasta el siguiente vídeo Chicos